Bueno, hagamos esto. ¿Querés arrancar vos, Santi? Dale, arranco yo. Bueno, para que pongo a grabar y hacemos... Ah, ya está grabando. Listo. Bueno, a todos, siendo una presentación más formal, a todos bienvenidos en este Build and Learn cuarentenoso que empezamos a implementar ya de la semana pasada. Así que gracias a todos por participarse. La verdad que mucha onda para subir y tomarse este tiempo. Ahora arranca Santi que nos va a estar contando acerca de una visión de arquitectura, digamos, que tenemos al menos los que tenemos la posibilidad de compartir el día a día con el trabajo en Ingenia. Y, bueno, la idea es compartirle a toda la comunidad. Así que, bueno, nada, ya estás en línea, Santi. Así que los demás, el resto, los que no tengamos que ir aportando, si ponemos mute, así se escucha mejor. Buenísimo. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí. Bien, genial. Bueno, como dijo Rubén, gracias a todos por sumarse. La idea de la charla de hoy es hacer una introducción de cuál es o cómo vemos en IT Architecture en Ingenia, que es básicamente lo que aplicamos en nuestro día a día para resolver las problemáticas o desafíos que nos proponen los clientes en los que trabajamos. un poco la agenda. Vamos a empezar por una definición de qué es arquitectura o qué nos gusta llamar arquitectura IT en Ingenia. Después pasamos a Enterprise Architecture como un marco organizador, como una visión completa de arquitectura. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos o aristas que tiene la arquitectura y cómo una arquitectura empresarial puede marcar todos los diferentes aspectos relacionados. Después nos metemos de lleno en el Arquitectural Journey, en lo que llamamos en Ingenia Arquitectural Journey, que es la forma de hacer arquitectura. La forma en que definimos una arquitectura, encaramos un problema con visión arquitectónica y definimos soluciones en base a esa arquitectura definida. Y después voy a meterme en una introducción, acá la idea de las últimas dos secciones no es que sea algo muy profundo, ni mucho menos, porque es un tema bastante amplio. Vamos a hablar de Archimate como estándar de modelado de arquitectura y Arqui como la solución OpenSource que soporta esa forma de trabajo de documentación. Y al final me faltó agregarlo en la agenda, pero vamos a ver cómo podemos definir o qué aspectos tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener en cuenta para definir el rol de un arquitecto. Cualquier duda que vayan teniendo, ahí vayan desmuteándose y preguntando en el camino, si no yo me mando y sigo. Empezamos por la definición de arquitectura para ya partir con una idea clara y común. ¿A qué llamamos arquitectura en ingenio de los entendimientos? A, el conjunto de decisiones significativas, es bueno hablar de decisiones significativas porque son aquellas decisiones que hacen a la organización de un sistema pero que tiene un impacto en el tiempo, que tiene un impacto en gran parte de la solución o que tiene un impacto en el tiempo muy mantenido y con mucho impacto en un rango de tiempo no acotado, no muy cortito, no inmediato, sino que puede verse el impacto de una decisión de arquitectura en tres meses en un año y son difíciles de cambiar. Entonces, son decisiones importantes. Son decisiones, por ejemplo, asociadas a cuál es el lenguaje de programación que voy a usar. Obviamente cambiar el lenguaje de programación de un día para el otro es imposible. Entonces, son decisiones muy importantes. ¿Cuál es el estilo arquitectónico que voy a usar para solucionar un problema? Si voy a ir por una aplicación en capas, una orientación a microservicios, a una arquitectura SOA, si voy a usar plataformas como BPM o no, si voy a ir a una solución cloud o voy a hacer algo que sea muy intensivo de la capacidad de cómputo de un servidor en particular. Entonces, son decisiones muy grandes, muy importantes, que son difíciles de cambiar, que impactan completamente en la forma en que estamos encarando la solución de un problema que nos plantea una situación de negocio particular, lo que fuera. Entonces, hablamos de decisiones significativas. Sobre cómo organizamos un sistema, básicamente lo que decimos en arquitectura es cuáles son los componentes que forman parte de la solución y la relación entre los mismos. Muchas veces arquitectura se puede definir como la práctica de dibujar en un pizarrón cajitas y conectores. Bueno, las cajitas y conectores son componentes de software o hardware y las relaciones que tienen entre ellos, que eso define la forma que tiene el sistema. Estas decisiones significativas sobre cómo organizamos un sistema va a definir los principios, que a mí me gusta ver los principios en tres grupos diferentes relacionados con el horizonte temporal que tiene y la amplitud de aspectos que toca. Vamos a hablar de principios generales, aquellos que son mucho más mantenibles en el tiempo, que duran y que difícilmente cambian la organización, como por ejemplo poder ser aquellos relacionados a la seguridad de la información, saber que los datos son privados, los datos son sensibles, son un asset de la compañía. O aquellos generales como que un sistema tiene que tener un alcance definido y ese no puede ser modificado en el tiempo, tiene que tener una responsabilidad, esa responsabilidad tiene que ser clara y conocida por todos. Después tenemos principios datos que hacen a cómo voy a resolver conceptualmente un problema en particular. Por ejemplo, toda la integración batch entre sistemas va a ser vía ETL o todos los sistemas van a exponer sus capacidades mediante API REST. Ahí no estoy hablando de tecnologías, pero yo estoy dándole algún doble clic más de diseño a cómo los componentes se van relacionando. Otro ejemplo de este tipo de principios son, voy a usar una solución cloud para poder descargar una infraestructura cloud, ya sea cualquiera, la que fuera, Amazon, Google, lo que fuera, para descargar la capacidad de cómputo en premise. Entonces lo voy a usar como un disaster recovery, como una segunda capacidad o para agregar capacidad elástica. Entonces ahí no estoy hablando de cuál va a ser la nube, sino que estoy hablando de cómo voy a encarar una problemática en particular que es cómo hago un crecimiento elástico de las capacidades de mi data center. Son principios generales. Y después están los estándares que ya van a cómo los llevo, los principios de diseño, a la tecnología en particular que voy a estar usando. Aquí tenemos, por ejemplo, que todos los microservicios se van a desarrollar usando Spring Boot o Node.js. Y ninguna otra tecnología más porque no tengo desarrolladores que lo puedan usar. O la nube, la solución de cloud que voy a usar va a ser Google Cloud porque tengo un partnership y sé que sí o sí voy a usar esa nube o porque tengo la mayor disponibilidad o la menor latencia como mi data center. Y ahí sí estoy hablando de tecnología. Entonces, todos esos principios lo que van a hacer es definirme cómo organizo los componentes del sistema, cuáles son las responsabilidades de esos componentes, cómo se relacionan y cómo los equipos de desarrollo o los encargados que van a llevar a un asset o a un sistema funcionando, esas definiciones y esa arquitectura, realmente sepan qué hacer y tengan las reglas del juego bien claras. Hasta acá estamos bien porque dije muchas cosas de este párrafo, me dice Google Cloud un montón de cosas y está bueno que lo terminamos teniendo claro. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, avanzo. Algunos mitos sobre la arquitectura, quizá cuando escuchamos mucho, yo vengo haciendo arquitectura desde hace muchos años con algunos de los que están acá y muchos de estos mitos los viví en vivo e indirecto. Entonces, sé que son mitos y quizá si abrimos los micrófonos vamos a empezar a ver algunos más. Muchos hablan de que la arquitectura es un diagrama, lo que dije antes, es arquitectura es agarrar un febrero en un pizarrón y dibujar cajitas. Y en una arquitectura todo compila, en un diagrama todo compila, en una PPT todo compila. Genial. Eso, un diagrama es un aspecto de arquitectura, es cómo contamos las definiciones. Para llegar a ese nivel de abstracción, tienen que pasar un montón de cosas antes. Entonces, ¿es un diagrama solamente? No. Un diagrama es una forma de contar esa arquitectura o esas decisiones que tomamos para mostrar cómo se relacionan los componentes. Es la forma simple de comunicar al resto las decisiones que vamos tomando. Bueno, es el diseño de un sistema, va un poquito más arriba del diseño. Va a las decisiones que son más difíciles de cambiar y están antes de definir cuál es la tecnología que voy a usar. El diseño ya es más hacer un doble clic en esa caja del sistema y ver cómo voy a ir resolviendo problemas del día a día y cómo voy a ir desarrollándolo. Me gusta pensar en la relación entre el diseño y la arquitectura, es que para hacer un buen diseño tengo que haber pasado por una buena etapa de arquitectura. O van de la mano, en una metodología ágil o iterativa, van muy de la mano la arquitectura y la etapa de diseño y desarrollo, todo muy mezclado. Pero para hacer un buen diseño tengo que pensar bien en la arquitectura. Es el trabajo de un solo arquitecto. Me he encontrado con muchas personas que piensan que alguien es arquitecto y es una especie de semidios que toma todas las decisiones y puede con todo. La verdad que la arquitectura, y cada vez más, se va complicando mucho y cada uno de los aspectos requiere un nivel de especialización muy avanzado en cada una de las aristas que tienen la arquitectura. Es muy difícil, es casi imposible que una única persona pueda definir el 100% de la arquitectura a un sistema complejo. Porque tengo que tener en cuenta aspectos de infraestructura, aspectos tecnológicos, aspectos de negocio. Como arquitectos que se han olvidado muchas veces, el aspecto de negocio en pos de lo divertido y lo que más nos gusta que es meter mano en la tecnología. Entonces no tenemos que dejar de lado el aspecto de negocio que es muy importante y que al fin del día termina usando la arquitectura que definimos. Entonces, no es un trabajo de solo arquitecto, es un trabajo colaborativo de varias personas con diferentes skills y diferentes formas de abordar los problemas. Es un arte, no es solo un arte, a veces es una disciplina, obviamente en sistemas es una disciplina que es bastante joven y bastante inmadura, entonces no podemos decir que el trabajo de sistema sea una ciencia, pero tampoco es un arte y tampoco es algo que vaya saliendo por inspiración espontánea. No requiere estudiar mucho, requiere pruebas, requiere prueba y error y muchas veces definiciones y tomar otros caminos diferentes porque las cosas no funcionan. Entonces no es un arte, tiene un método y tiene una mecánica que ahora vamos a verla un poquito más adelante. No se puede medir ni evaluar, no, esto es una gran mentira. Se puede medir y se puede evaluar, hay prácticas que lo hacen, lo principal es tener bien en claro cuáles son esos principios de arquitectura y una vez que tenemos definidos esos principios, se puede medir, se puede evaluar y en base a la definición de patrones se pueden establecer formas repetibles de hacer las cosas que nos ayudan a ser mucho más predecibles. Es mi tecnología favorita, creo que es mi mito favorito. Decir que soy un arquitecto J12 o soy un arquitecto .net es muy bueno marketing en la mente para LinkedIn, pero no me sirve para definir un arquitecto. Una arquitectura no es una tecnología, una arquitectura es hacer el mejor uso de las tecnologías disponibles en una situación en particular, porque tengo que tener en cuenta también las restricciones que aplica en el caso que estoy queriendo resolver, pero no es una única tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías que voy a aplicar a resolver un problema. No es la infraestructura, quizá lo que hace más tiempo, voy a ir trabajando en la arquitectura muchas veces en este proceso de educación continua en el que estamos, nos encontramos con que en algunos casos piensan que la arquitectura es la infraestructura. No, la infraestructura es una parte de la arquitectura muy importante, pero también lo es tan importante como voy organizando los aspectos de software y cómo voy desarrollando los componentes y sus responsabilidades para poder correr en esa infraestructura. Y creo que ya se ha dicho todo, porque decir que es un documento y es un diagrama son lo mismo, el documento y el diagrama son formas de comunicarlo. ¿Hay algo que piensan que me olvidé? ¿Alguna duda? ¿Algún otro mito que se hayan cruzado con respecto a la arquitectura? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Sigo. Alguna duda de diseño, acá un poco ya hablé en el slide anterior, la arquitectura es la visión estratégica, la visión más a medir en largo plazo, de más alto nivel que ataca las cuestiones más genéricas y da forma al marco de trabajo y los componentes más genéricos de la aplicación que les van a servir para hacer doble clic y atacar el diseño del sistema. Las decisiones, haciendo un poco, repasando lo que vimos anteriormente, son aquellas que afectan a muchas partes del sistema, son muy difíciles de cambiar. Estructuran generalmente el sistema y es importante tener en cuenta que lo estructuran tanto que a veces pueden ser restricciones. Una visión de arquitectura nos puede habilitar a que una funcionalidad o un atributo de calidad o un concepto sea aplicable, sea realizable, pero también lo que puede hacer es restringir la asistencia de muchos otros atributos de calidad. Entonces, es un trabajo vital de e-trade-off entre cómo una dirección de arquitectura habilita algo y cómo complica o restringe la implementación de otro atributo de calidad. El ejemplo más clásico que usamos siempre en todas las clases es performance y seguridad. Performance y seguridad son unos atributos de calidad que no juegan muy bien en conjunto. Si lo que más me importa es la performance y quizá no puede aplicar seguridad al 100% o no de la manera en que no puedo aplicar una seguridad completa en el 100% de los casos. Y si quiero, si lo que tengo es una solución bancaria, donde tengo que asegurar los datos y quiero que todo pase por un canal inquietable, que se inscripte todos los mensajes uno a uno y quizá en algunos casos tenga que dejar de lado la performance. Entonces, el trabajo de arquitecto es muchas veces hacer un trade-off entre un concerno, un atributo de calidad y otro concerno, otro atributo de calidad. Ahora, dije mucho atributo de calidad, así que voy a contar rápido qué es para los que no conozcan el término. Cuando encaramos un desarrollo de un sistema, tenemos los requerimientos funcionales, que es qué tiene que hacer el sistema, que generalmente nos va a dar un product owner o un responsable del negocio o una lista funcional, el que fue dependiendo de la organización. Y los requerimientos funcionales lo que nos dicen es, qué es lo que se espera que el sistema haga. Ahora, esos requerimientos funcionales no nos dicen nada de cómo tiene que comportar el sistema. Aquí ya hablamos cómo tiene que comportar el sistema, es cuál es la performance que tiene que tener, cuál es la robustez que tiene que tener, que es en qué medida tiene el sistema que recuperarse ante un fallo, cuál es el nivel de seguridad que tengo que aplicar, cuál es la facilidad de uso que quiero que tenga el sistema, y así un montón de otras cuestiones, o conocer qué hacen a la forma en que se implementan los requerimientos funcionales. Va muy de la mano, y quizá en una etapa previa del diseño de arquitectura, muy preliminar, y antes de que fuera tan importante la práctica de arquitectura, siempre nos enfocamos más en que el requerimiento sea bien implementado, que se cumpla con la funcionalidad, pero sin importar mucho el cómo. Hoy en día, y quizá de la mano, voy a agarrar un caso particular para que se entienda bien qué es, hoy cualquier aplicación mobile que tenemos en nuestro celular, la comparamos siempre a nivel de usabilidad, a nivel de facilidad de uso, con Spotify, con Netflix, o con las grandes empresas y soluciones que apuntan a ser muy fáciles de usar. Entonces, cuando entramos a una aplicación de un con banking de cualquier banco, y vemos que no puedo encontrar dónde están las opciones, eso lo hacemos inconscientemente porque estamos comparando la facilidad de uso que tiene Netflix. Entonces, eso no hace a cómo, a si la funcionalidad está implementada o no. Quizás el con banking tenga funcionalmente todas las operaciones que tiene que tener, pero no lo hace de una manera que sea simple de usar para cualquier persona que use la aplicación. Entonces, son los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. La arquitectura le va a poner mucho más foco a la forma en que se implementan las funcionalidades, sin olvidarse obviamente de qué es lo que tengo que implementar, y cuál es el valor de negocio que tengo que dar. Mientras que el diseño de solución y cómo hago el desarrollo va a estar mucho más enfocado en qué tengo que hacer tomando como base el cómo lo hago que lo define la arquitectura. ¿Fui claro de acá? Los veo todos en rojo, así que supongo que sí. Sí, Santi. Levantamos la mano. Bien, bien, bien. Buenísimo. ¿Algunas dudas de acá? ¿Algunas dudas de acá? ¿Por qué no vamos a meter en algo? Si querés, digo, para respirar un poco, tomar un poco de agua, hacer las preguntas y todo eso. Gracias, Rubén. Este trabajo en vivo es como la tele. Gracias, Rubén, por darme un poco de respiro. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Les quedó claro qué es arquitectura? ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes, los que trabajan en arquitectura acá o son practicantes de arquitectura, les hace ruido algo de lo que dije o algo que digan, este piu está volaseando, está apuntando a cualquier lado, y quieran discutírmelo, estoy abierto. No, no, está perfecto. Está perfecto, está bien. Bueno. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sigo. Hasta ahora hablamos de arquitectura a nivel muy general, la vamos metiéndolo más en... ¿Hay una pregunta? No la veo. ¿La selección de los perfiles y el armado de los equipos es parte de la arquitectura? Acá me preguntan si la... Sebastián Escarano. Sebastián Escarano, gracias Sebastián por la pregunta. Preguntan si la selección de los perfiles y el armado de los equipos es parte de la arquitectura. Me imagino que te referís a este armado de los equipos de desarrollo, o los equipos de trabajo de la implementación, no al equipo de arquitectura en sí mismo, ¿no? De acuerdo. Ok. Muchas veces lo que... Es como si fuera un ida y vuelta esa definición del equipo, porque puede ser que la definición de los skills de un equipo disponible que restrinja las decisiones de arquitectura, por ejemplo, si el equipo del que dispones son cinco personas que solamente saben programar en Visual Basic 6, y estamos en el horno, yo ahí le diría que vayamos a buscar gente nueva, o los capacitemos, pero puede ser una restricción. Ahora, si el equipo no... Si no tenemos un equipo formado, tenemos que crear un proyecto desde cero, y el arquitecto puede tomar las libertades posibles para definir el mejor sistema sin restricciones de equipo, entonces la arquitectura tiene que definir los equipos de trabajo, cuáles son los skills que tiene que tener, y las responsabilidades que va a tener para poder llevar adelante la definición de arquitectura que tomamos. Así que va a depender mucho de cada caso. Ahí te respondí como arquitecto que siempre empieza con un dependo. ¿Te respondí? Perfecto. Seguimos. Arquitectura empresarial. Un poco lo nombramos, pero si veo... La arquitectura muchas veces la vemos por partes. Generalmente la vemos desde... Ah, no se me ve la flechita. Desde la capa lógica de Logic IT y Technology IT, ahí es donde entendemos, es el común entendimiento de qué es arquitectura. Qué son los componentes aplicativos, su relación, y cómo eso se relaciona con los componentes de software, las librerías, tecnología de desarrollo, framework, lo que fuera, y cómo eso se despliega en los servidores o nodos que van a hostear y van a hacer posible la... Acá está en el puntero. La implementación. Entonces, hablamos siempre de arquitectura de software, arquitectura de infra, que está hablando de los servidores, sea sean Cloud o Bare Metal, los componentes de configuración o de despliegue del sistema, los componentes de software, acá ya es el sistema compilado, los datos y cómo se estructura la información, y los componentes aplicativos, que ya es una visión un poquito más general de es cuáles son las responsabilidades funcionales que tiene que tener un sistema para hacer lo que tiene que hacer de la manera en que la arquitectura lo definió. Entonces, generalmente lo que hacemos es enfocarnos en estas dos capas. ¿Por qué? Porque es la que como tecnólogos más nos gusta, es la tecnología, ya sea aplicativa, y la tecnología de infraestructura. Es importante tener en cuenta que siempre vemos cómo estamos hoy y hacia dónde vamos a ir. Esto es importante, y ahora lo vamos a ver más cuando veamos la otra parte, que generalmente nos olvidamos, pero es muy importante y es vital para que la arquitectura que tomamos sea mantenible, sea sostenible en el tiempo, y que no dure solamente un lapso de tiempo acotado, que es lo que dura la situación de negocio actual. Es muy importante tener en cuenta el negocio. ¿A qué me refiero al negocio? Primero es desde la empresa que va a estar explotando las soluciones de software que estoy definiendo y pensando. ¿Qué vende? ¿Cuál es su negocio? ¿Cómo? ¿Cómo el sistema que estoy pensando va a hacer que esta empresa genere más plata, sea más eficiente, o lo que fuera? ¿Cuál es el valor de negocio que la aplicación que estoy arquitecturando le va a dar a esta empresa? Eso a nivel más general. Después, cuando vos le cliques, ¿quiénes son las personas que van a estar interactuando con este sistema? No son los usuarios finales, sino todos los actores que van a formar parte del ciclo de vida de esa aplicación. ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Quiénes van a operar el sistema? ¿Quiénes van a oficiar como back-office del sistema? ¿Y quiénes van a ser los usuarios finales del mismo? ¿Quiénes van a usar su información? La información que va a estar generando el sistema. ¿La va a utilizar de manera transaccional una persona o un rol? Pero también lo voy a usar para tomar decisiones de mayor largo plazo. ¿Quién va a ser el que va a tomar esa decisión? ¿Cuáles son las personas que van a estar atentas a cómo la información va fluyendo en el sistema que estoy pensando y arquitecturando? Y por último, es cómo estas personas que están relacionadas con el sistema interactúan entre sí guiadas por un proceso. En el mejor de los casos, debería haber procesos bien entendidos en la empresa que digan cómo cada persona o cada rol interactúa con otro para dar soporte al objetivo de negocio que tiene la compañía. y cada una de esas actividades de financia de proceso estar soportadas por sistemas. Eso, en la mayoría de los casos, no pasa. Entonces, como arquitectos, con esta visión empresarial, lo primero que tenemos que hacer es entender el negocio en el que estamos, cuáles son los procesos y cuáles son los roles y responsabilidades que interactúan con esos procesos. ¿Y qué hacen que la compañía funcione? Una vez que tenemos identificado eso, recién ahí puedo entender cómo el sistema que estoy usando y que estoy implementando y que estoy arquitecturando ahora interactúa con el resto para asegurarme de que no me estoy olvidando de nada. Entonces, cuanto mayor entendimiento y mayor claridad tenga sobre la empresa y la arquitectura empresarial, mejor arquitectura voy a hacer del sistema puntual en el que estoy trabajando en un proyecto en particular. Esto es bastante difícil, pero es muy importante de hacerlo. Y es muy importante tenerlo previamente antes de meternos a cualquier definición y cualquier problemática de definición tecnológica, que es lo que más tiempo nos lleva y lo podemos hacer mucho mejor cuanto más entendimiento tengamos en el negocio. Hablamos de que tengo que tener un entendimiento actual y futuro. Para poder definir una arquitectura lo que tengo que decir es cuál es mi punto de partida. Es muy importante tener en claro de dónde estoy partiendo. Difícilmente, salvo que sea una startup, un sistema nazca de cero. En el 90% de los casos, lo que hacemos es trabajar en organizaciones que ya tienen una historia de sistemas, un legado enorme y muchas restricciones que nos van a habilitar o nos van a no habilitar la toma de decisiones o de algún tipo de soluciones y otras no. Entonces, es muy importante que tengamos entendimiento de cuáles son los sistemas actuales, cuáles son las tecnologías que están relacionadas con el problema que quiero resolver, cuáles son las restricciones y los issues y los pain points que tienen los sistemas actuales y la solución actual. Cuando en los sistemas hablo de componentes interactuando, puede ser infraestructura, puede ser componente de software, o pueden ser personas interactuando con los sistemas. Todo ese ecosistema tiene una situación actual por cuáles las compañías están dando. Y hay algo que yo quiero cambiar o evolucionar. Yo no. Alguien del negocio me pidió a mi arquitecto que define una solución para cambiar algo de situación actual y llevarlo a una situación to be. ¿Qué es lo que tengo que diseñar como arquitecto? Como arquitecto voy a diseñar algo que va a ver la luz recién en tres meses, seis meses, un año, pero va a cambiar un dolor que la organización siente hoy en día. Entonces tengo que tener mucha calidad sobre cuál es ese dolor, qué es lo que quiero lograr con la arquitectura, y en base a eso definir la arquitectura definitiva y cómo va a ser la transición. Es tanto más importante definir la arquitectura to be como la transición. Muchas veces, en muchos casos, lo que termina siendo que un proyecto cuanto más grande, más posibilidad de que pase esto que voy a contar. Muchas veces lo que pasa es que lo que más hace con un proyecto de implementación de software, FASE, es la transición entre la situación actual y la situación futura. Tengo que tener en cuenta cómo migro los datos, cómo migro los procesos, cómo voy a ir haciendo que un usuario produce un sistema y empiece a usar otro. Cómo voy a hacer ese colibing en el medio. Supongamos que tengo una solución, una de que conozcamos todos, una solución de autogestión de cualquier empresa de telecomunicaciones o cualquier home banking. Supongamos que quiero cambiar la forma en que estoy autenticando a mis clientes, porque ya no quiero ser más línea, pin en el caso de una empresa celular, o DNI y pin en el caso de un banco. Supongamos que quiero cambiar esa forma. Pero tengo millones de personas que ya están usando la aplicación y saben cómo usarla y saben qué datos tienen que poner y lo tienen notado en un cuaderno. Tengo que de alguna manera hacer que la transición de la situación actual, que es login con línea de pin a login con mail, via Gmail, sea natural y no sea tan disruptivo para que realmente sea usable y no sea abandonado en el tiempo. Entonces, eso es la arquitectura de transición. Y también tengo que tener en cuenta es cómo voy a migrar los datos de un sistema al otro. Cómo voy a migrar la infraestructura. Es muy importante tener en cuenta cómo es la transición entre un estadio y el otro. ¿A qué nivel? A nivel negocio. A nivel cómo gestiona la información que está relacionado con los datos. Cómo las aplicaciones van evolucionando y cómo la infra va evolucionando y soportando los diferentes estadios. Por eso es, la arquitectura mira el todo, desde el negocio hasta la infra y cruza todas las aristas. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda? Excelente. Yo te quería preguntar una cosa. Yo te quiero decir que... Si bien es como mucha teoría, en realidad está todo muy lógico y realmente es como sentido común cómo debería ser el flujo de esta transición. Pero, ¿con fines prácticos? ¿Qué es lo que realmente hace un arquitecto como para adquirir suficiente experiencia para tener noción de cómo deberían cambiarse los procesos o qué tecnologías usar? ¿Cómo se gana esta experiencia? Es meramente, digamos, trabajo de campo y haber transicionado con muchos problemas, haber visto muchos... No sé. ¿Cómo sería? Muy buena. Muy buena pregunta. Después vamos a ver cuál es el perfil de arquitecto. Pero básicamente es haberse chocado con muchos problemas y quizá el ciclo de vida de un arquitecto empieza generalmente en dos puntos. Vi que pueden empezar de tres lados distintos. Uno no se convierte en un arquitecto de un día para el otro, sino que tenés que haber pasado por... o desarrollo, tenés que haber trabajado en desarrollo de sistemas, haber topado con problemas aplicativos complejos que tenés que haber decidido voy a usar este framework o este otro, esta librería o esta otra, o voy a aplicar este patrón de diseño o este otro patrón. Ese es uno de los puntos de partida de una persona que después se evolucione como arquitecto. Otra forma es, desde la infra, soy un administrador, soy un operador, muy inquieto, que me gusta ver cómo es la mejor forma de estructurar y habilitar las capacidades de infra para que un sistema pueda funcionar. Y tengo muy en claro, como operador y como infra, tengo muy en claro que la infra es importante, pero tengo que tener en cuenta también cómo la aplicación interactúa con esa infraestructura. Entonces ya cuando un operador de infra hace ese clic y entiende que hay una aplicación que tiene que poder interactuar de la mejor manera con la infra, a ella se da un pasito más hacia un arquitecto. Y entonces habilita que ese choc, checho que con otro nivel de problemas que hace que siga ganando experiencia. Y otro tercer punto de partida es partir del negocio, entender el negocio sin tener mucha experiencia tecnológica, no es obligatorio para ser arquitecto tener una experiencia en tecnología, para mí, acá quizá muchos me van a tirar con algo, sino saber, tener una claridad en cómo me abstraigo del problema, cómo entiendo claramente el problema, cómo voy dividiendo esas partes, y después cómo hago que desde la arquitectura de negocio articulo al que más sepa de tecnología, que es un arquitecto de infra, al que más sepa de aplicaciones, que es un arquitecto aplicativo de soluciones, y entre todos armar esa arquitectura. Estoy hablando de casos muy complejos, ¿no? Obviamente en el caso de un sistema simple como una VM o algo sin mucha complejidad, una sola persona va a tener que ver el punta a punta, porque el problema es simple. En las empresas con las que trabajamos muchas veces son hiper complejas, tienen historia muy grande atrás, entonces hace que una arquitectura no pueda ser abordable por un skill solo y tengamos que tener en cuenta, o tenemos que sumar el equipo a alguien que sepa del negocio, a alguien que sepa de desarrollo, a alguien que sepa de infraestructura. Pero básicamente se gana con experiencia y chocándose y quemándose las pestañas resolviendo problemas de diferentes envergaduras. Sergio, gracias. Te sumo yo lo mismo que decía Santiago en un momento. Básicamente, cuando las soluciones son complejas, no terminás con un arquitecto como una persona, sino que terminás en un equipo donde sumás skills, ya sea de negocio, de infraestructura, de desarrollo, porque realmente las empresas que son más grandes o las arquitecturas más grandes, es muy difícil que una sola persona pueda cubrir todos los roles y tener un conocimiento acabado de la mejor solución para cada una de las porciones que contemplan la arquitectura. Entonces, la realidad es que generalmente termina siendo un trabajo de equipo. Totalmente. Sí, las mejores arquitecturas son aquellas que están abordadas por un equipo con diferentes skills. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? No, yo solo una aclaración, si se escucha, que el hecho de que esté de acuerdo que una arquitectura se hace mucho más rica cuando es abordada o pensada por un equipo, genera un nuevo rol que es el coordinador del equipo de arquitectura, que también tiene sus pequeños bemoles, me tocó hacerlo en algún momento de playstation inferior. Sí, 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 a mí me gusta pensar que el que coordina la arquitectura es el arquitecto de negocio, el que tiene la visión de qué es lo que tiene que hacer el sistema y que sabe cómo coordinar las partes y que tiene una visión generalista. No es el coordinador que solamente, no es el rol del PM o que coordina tareas, sino que coordina cómo se articulan los diferentes niveles de conocimiento para definir esa arquitectura. Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, seguimos un poco, avanzamos un poco más. Este diagrama es cómo hay muchos frameworks, hay muchas teorías detrás de cómo es el proceso de arquitectura. nosotros en Ingenia creemos que el proceso de arquitectura tiene tres pasos principales y tres aristas o tres niveles diferentes que un poco ya lo estuvimos charlando, pero lo voy a repasar para que se entienda bien cómo abordamos un problema de arquitectura o cómo definimos una arquitectura en Ingenia. Lo primero que tengo que tener en claro es la visión, o sea, entender cómo estoy hoy a nivel de capacidades, estructura de equipos, skills, restricciones y hacia dónde quiero ir, cuál es la situación tu vi, qué me duele del hoy y hacia dónde quiero ir y cuál va a ser mi situación ideal. Desde ahí siempre partimos nuestro trabajo de arquitectura. Una vez que tenemos en claro de dónde parto y hacia dónde voy, la siguiente etapa es la creación. Creamos la arquitectura, tomamos esas decisiones de arquitectura que son difíciles de cambiar, que llevan adelante cómo o que me ayudan a definir cómo los componentes se relacionan y cuáles son los componentes y sus responsabilidades y definimos los componentes básicos que van a asegurar que eso sea realmente aplicable, que las definiciones que tomamos sean realmente aplicables. Cómo lo hacemos comunicando claramente a todos los actores que tengan que ser comunicados definiendo aquellas reglas del juego, esos principios que van a ayudar a el proceso o el ciclo de desarrollo y una vez que tengamos bien definida la arquitectura vamos a la adopción. ¿Qué es la adopción? Es asegurar que las cosas sucedan y que se hagan. Un arquitecto no es defino un manual de instrucciones o un lindo blueprint, se lo doy en el equipo de desarrollo y me olvido de nos vimos en Disney, eso es quizá en algún momento la arquitectura se entendía de esa manera, se entendía como una etapa muy inicial del ciclo de desarrollo donde entiendo qué quiero hacer, algún gurú va a su meca y define la mejor arquitectura y después se le da unos diez ñatos que no saben quiénes son el arquitecto, quiénes son esas personas que van a estar desarrollando y le dicen desarrollá esto y nos vemos en seis meses y se olvidó. Eso sabemos que con la práctica que tuvimos aprendimos que eso no es así, creo que nunca creímos que fuera de esa manera. La arquitectura es un trabajo continuo de creación y co-creación con el equipo de desarrollo y el arquitecto tiene que ser parte del equipo de desarrollo y tiene que asegurar que las definiciones que se tomaron realmente sean aplicables, si no son aplicables replantear la arquitectura porque la arquitectura va siendo dinámica y se va creando de manera continua y ayudando que la arquitectura se adopte, no simplemente sino que se adopte. La arquitectura tiene que pasar a ser parte del equipo de desarrollo y ya tiene que ser como quien los marque en el proceso de creación de las soluciones. Y esto es iterativo y va fluyendo todo el tiempo, siempre voy llegando a la situación intermedia, situación intermedia va a requerir que o va a ser que seguramente algo quiera cambiar porque el negocio cambia, el modelo de negocio cambia, encontró una restricción o lo que fuera y eso va a ser que vuelva a crear un cambio de arquitectura y que vuelva a habilitar la adopción y que otra vez vuelva a este circuito a fluir de manera continua. Hablé de estos tres pasos y estos tres pasos de este triángulo se basan y obtienen tres aristas diferentes. Una es la visión de negocio que es definir cuáles son los procesos cuáles son la forma de que una compañía tiene que cambiar su forma de trabajar ya sea desde un modelo de gobierno de APIs por ejemplo si quiero tener un si quiero empezar a exponer mis capacidades como APIs para que terceros puedan usarla tengo que tener bien en claro roles responsabilidades y procesos sobre cómo hacer un buen gobierno a APIs para que sea herramienta usable y que sea herramienta explotable y que tenga valor de negocio. Ni Mercado Libre ni Twitter ni Google tienen las APIs que tienen ni son tan fuertes en las APIs ni Soho que es una de las que descubrimos ahora que están muy bien diseñadas y pensadas son lo que son solo por la tecnología sino porque tienen claramente definidos los roles responsabilidades y procesos que sostienen ese producto de ese modelo de negocio. Entonces una parte de arquitectura es otra vez perdón que sea tan insistente la visión de negocio y cómo voy soportando la creación de la arquitectura con nuevos roles y responsabilidades y voy adoptando eso ayudando a que lo que definimos sea implementable con nuevos roles de responsabilidades y procesos. Después tenemos otra barista que es la solución que ya me voy metiendo en cómo diseño o qué decisiones tomo para poder estructurar los componentes de software y de soluciones que van a hacer posible la solución que quiero implementar. También otra vez desde la visión desde cómo estoy y hacia dónde quiero ir desde soportar la creación de la arquitectura y ayudar a los equipos que estén implementando que eso sea posible. Y de la tecnología de ella me estoy metiendo acá en el equipo en la tecnología de desarrollo en la infraestructura en los componentes más hard de cambiar y otra vez lo mismo cómo estoy hoy hacia dónde voy cómo qué hace para utilizar y cómo voy a crear y cómo voy a ayudar a la adopción de esa arquitectura y que sea un producto final que le dé valor al negocio. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que haga ruido? ¿Lo vivieron así quienes practican arquitectura o hay algo que vean de manera diferente? Acá pareciera que fuera que fuera un proceso muy lineal pero en realidad es totalmente iterativo y esto se va dando de manera continua que sea lo primero que tiene que darse es esta visión y después el resto va creciendo de manera iterativa y continua. ¿Estamos? Sí, yo dado que también para que se escuche alguna otra voz pobre Santiago de Pato tomar un vaso de agua tal como lo está haciendo digo a mí me hace se me genera una contradicción entre tomar decisiones que son muy difíciles de cambiar por un lado y llevar a cabo un proceso continuo por el otro como se o sea hay algo que hay que conjugar ahí yo tal vez se me ocurre pero ahora totalmente inventando en el aire que uno podría tener la sabacidad de arrancar el desarrollo con algunos sprints y que por un lado testeen las decisiones iniciales y por otro lado no tengan la criticidad que haga que bueno que si después hay que rebobinar sobre la marcha el impacto no sea demasiado grande digamos de forma tal de tomarse un rato dentro de tomarse una parte dentro de todo el esfuerzo de desarrollo justamente para darle aunque sea un primer chequeo las decisiones esas que yo diría más bien que son más difíciles de cambiar a medida que pasa el tiempo más que son difíciles de cambiar de una digamos en absoluto yo entiendo que en parte eso tiene que ver con el tema del diseño de la arquitectura de transición la idea de tomar decisiones que no afecta digamos que no que no pueden afectar a ver cómo explicarlo tomar decisiones cuyas digamos consecuencias no hagan que se tengan que volver atrás en los siguientes pasos de esa transición la idea de diseñar la arquitectura de transición de forma de que esos pequeños cambios se hagan al inicio todos estos que no afecten después cosa que si eso cambia algo de esos primeros pasos no rompe todo lo que viene después sí tienen poco que ver con eso yo creo que la clave está en poder identificar que eso obviamente otra vez se gana con experiencia es cuáles son esas definiciones que son importantes tomarlas en las primeras iteraciones y que y que sí o sí después obviamente después una iteración es importante empezar a tener hipótesis tomar esas definiciones grandes que sé que va a ser compleja de cambiar y probar esas hipótesis que tengo con esa arquitectura si las cosas van fluyendo voy iterando y voy creando valor sobre esas definiciones que voy tomando y perdón quería meter un bocadillo más que es en estas arquitecturas de transición y demás y esto mucho por experiencia propia tiene que ver por uno siempre dice esto no es lo mejor pero vamos por acá y eso termina pasando por time to market por un montón de cuestiones para mí hay dos cosas que son súper importantes una escribir todo lo que me va quedando y ponerle una fecha límite a eso que voy haciendo de transición que no quede de transición estamos siempre muy acostumbrados lo atamos con alambre que termina atado para siempre con alambre pero uno trata de que no entonces si uno le empieza a poner fecha límite si empieza a hacer estrategias y distintas iniciativas para decir ok de acá un año tengo que estar allá en el medio es como que uno se tiene que dar algunas algunos permisos porque si no es imposible digo esas esas arquitecturas de transición si no se terminan siendo súper complejas y no acompañan como bien decías ni al negocio ni a nada ese punto es buenísimo tenemos que a veces creo que en todos los casos no 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 se me viene la cabeza nunca en ningún caso donde no haya pasado tenemos que ceder esa solución ideal que nos gustaría implementar por lo que realmente podemos llegar a implementar y habilita a valor a dar valor de negocio rápido o en el momento en que se espera entonces muy difícilmente la primera versión de la arquitectura sea la que tengamos en la cabeza tenemos que tirar teniendo el norte claro y si haces un cambio o una negociación en medio saber cuál es tu objetivo final si es alcanzable y si lo ves alcanzable a medida que va pasando el tiempo pero tener el norte claro como para no hacer un cambio que te inhabilite tu norte totalmente el norte siempre lo tenemos que tener claro quizá el camino es el que se va cambiando mientras vamos recorriéndolo porque nos damos cuenta de restricciones o cosas que van cambiando y y cosas que quizá inicialmente no nos dimos cuenta porque no teníamos ni el conocimiento ni el contacto de las personas que se van subiendo en el proyecto después y eso va haciendo que el camino como llegamos a ese norte vaya virando y vaya modificándose lo que no tenemos que olvidarnos nunca es hacia dónde apuntamos como como distribución tuve estamos bien bueno bueno alguien más un comentario más avanzamos igual cualquier duda que surja después volvemos no hay problema vamos a hablar un poco de de cómo esto se soporta desde una una de las tantas metodologías que hay no sé si conocen al open group el open group definió una un marco de trabajo de de cómo abordar la práctica de arquitectura que se llama TOGAF the open group architecture framework si 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 bien lo que conté en esta versión es una esto es una versión muy simplificada y ayornada a la a cómo lo implementamos en el día a día y cómo se se aplica a problemas reales del open group de lo que define TOGAF y TOGAF lo que define entre otras un montón de cosas es una forma de modelar arquitecturas y documentar esas decisiones que y esa visión así esa visión to be y esa arquitectura de transición y esas problemáticas y cada uno de los componentes que fuimos hablando que que fui contando durante la charla y tiene una forma de documentar desde la estrategia que es cómo estoy hoy hacia dónde quiero ir el negocio que es los procesos roles y responsabilidades la aplicación que son los componentes de software que van a interactuar para soportar una problemática de negocio la tecnología librería frameworks y lenguaje de programación que voy a usar y lo físico que es dónde va a estar corriendo esa aplicación la motivación que es por qué estoy haciendo cada cambio cada decisión que estoy tomando es algo que es cross a todo a todo TOGAF y algo también importante es cómo voy a implementar los cambios que la arquitectura define y cómo voy a ir transicionando de un estadio al otro todo eso se puede documentar usando Archimel no voy a meterme demasiado en detalle de qué es Archimel porque nos puede llevar tres horas de charla quizá dé para otra charla adelante pero sepan que todo lo que hablamos ahora hay una forma de estructurarlo y manejarlo y transformarlo en un asset más que podamos usar en el día a día nosotros lo usamos en los proyectos que encaramos con la visión de la arquitectura empresarial usamos Archimel la herramienta que voy a contarles ahora para poder para poder documentarlos y generar un activo que sea mantenible y sostenible en el tiempo ¿algunos conocían Archimel? ¿o es la primera vez que lo escuchan? los ingenial no vale responder me lo mostró un amigo muy bien bueno acá una visión un poquito más doble clic de Archimel lo que lo que define Archimel son elementos activos que son los que interactúan que son principalmente los sujetos de 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 negocio que hacen que generan que que hacen o que disparan acciones los comportamientos de los los componentes de comportamiento que son las acciones en sí mismas que hablamos de procesos como una de las acciones o componentes que que transmiten comportamiento y los componentes pasivos que son los sujetos de negocio y las datos esos son los activos son los que hacen cosas una aplicación una interfaz un rol o una interfaz de negocio que interfaz de negocio es una función que tiene un rol en particular el comportamiento es qué hace esa interfaz da un servicio de negocio ejecuta un proceso da un servicio de aplicaciones que es un API o implementa una función de negocio que modifica un objeto pasivo que es una tabla un registro o una entidad de datos en particular otra vez este es un resumen muy por arriba da para muchos después les comparto un link como para que puedan puedan ver quien esté interesado un poco más de Archimate bien bien Jesús lo conocía esta es una visión de Archie que Archie es una es una herramienta open source que soporta Archimate es una herramienta que definió que desarrolló manera open source el open group y después liberó el código y si bien no se ve tan lindo los componentes se puede hacer mucho se puede tomar un montón de decisiones y hacer análisis de arquitecturas muy complejas de manera muy simple para hacer una idea es muy parecido a grafos lo que hace cuando tengo nodos que los nodos van a tener roles o responsabilidades porque puede ser una aplicación un actor de negocio un componente de infraestructura y las relaciones que gobiernan cómo esos componentes interactúan entonces más de eso puedo decir por ejemplo si yo modifico un sistema cuáles son los componentes que van a estar impactados por esa modificación o si durante la operación durante la ejecución y la puesta en producción de un sistema estoy se cae o queda sin disponibilidad un servidor en particulares cuáles son todos los componentes de software que estoy impactando por la no disponibilidad de un servidor y cuál es el proceso de negocio al que voy a estar afectando por esa no disponibilidad todo esto se puede hacer teniendo todo bien diagramado una alternativa es Arki y implementar Arki mientras hay muchas otras es la que usamos nosotros por historia y porque nos sentimos cómodos Sandro perdón a ver yo no la conocía la herramienta pero así viéndola me hace acordar a las herramientas de Rational no sé si alguno si tiene alguna correlación tiene alguna tiene alguna correlación también es muy parecido al Enterprise Architect para los que lo hayan visto lo que sigue Enterprise Architect y Rational están más orientados a o basados más en UML que en Arki que es lo que propone el Open Group la diferencia que tiene todos apuntan a lo mismo todos apuntan a tener muy bien claros los componentes sus roles y las relaciones y en base de hacer un montón de análisis la diferencia que tiene Arki es que soporta solo ArkiMate que es la forma de trabajo que propone el Open Group es la única diferencia herramientas hay muchas está Rational está Enterprise Architect y hay otras muchas más en el mercado bien gracias de nada y otra que tiene que todos estos que nombraste están todos basados en Eclipse con Eclipse Framework por eso también estéticamente son muy parecidos Arki es un Eclipse así que sí también gracias Dami por el comentario quizás ¿hasta qué nivel de profundidad llega a la hora de definir las arquitecturas? ArkiMate a todo al nivel archivo de configuración binario no llega a la línea de código eso no es parte de la arquitectura entonces no lo tiene en cuenta pero sí tengo que tener en cuenta los assets los binarios que voy a estar generando en base al código fuente o los archivos donde va a estar assetizado ese código fuente si es parte de la arquitectura está sin nivel y puede llegar lo más interesante tal vez es al revés es para dónde llega para arriba que es hasta donde no estamos acostumbrados nosotros que es las iniciativas los objetivos de negocio todas esas cosas que dan valor o sea que dan sentido para qué hacemos el software la realidad que eso es como es como raro yo cuando empecé a trabajar con esto también me llamó mucho la atención decir qué hace todo esto acá pero claro tiene mucho sentido o sea por qué existen estos servidores por qué existe este sistema de facturación por qué alguien necesita facturar y esto va de la mano con entonces uno puede trazar un montón de cosas más que simplemente componentes técnicos o o entidades totalmente gracias Nico a mí lo que me gusta pensar es que no voy a documentar en Archimate en Archie algo que cambia mucho y sobre lo que yo como arquitecto no tengo responsabilidad ni potestad para cambiarlo entonces si un equipo de desarrollo genera nuevos binarios de manera continua y nuevas funcionalidades de un sistema y como arquitecto yo no me voy a enterar de eso no lo voy a documentar en Archimate ninguna herramienta que fuera porque va a quedarse actualizado al día 2 y no va a tener va a perder valor entonces voy a documentar aquello que esté dentro de mi alcance enterarme de que está cambiando y que está y que puede impactar las decisiones que toma futuro me pregunta por el lado de cómo puede servir como herramienta de consulta a los distintos stakeholders o individuos que estén siendo partícipes de ese proyecto o sea quiénes pueden digamos sacarle el valor a este todo una de las cosas más claras que tiene más buenas que tiene Archimate son las diferentes viewpoints que no hablamos mucho pero es cómo le cuento a cada stakeholder los diferentes aspectos de la arquitectura entonces para un para alguien de infra algún operador de infra le va a interesar mucho cómo se despegan los sistemas cuáles son los componentes de infraestructura y cómo los binarios se implementan en cada sistema y eso es un viewpoint que va a ver él y va a dar valor a él alguien de negocio va a querer ver cuáles son los procesos de negocio y qué sistema va a estar relacionado con ese proceso de negocio para poder entender cuándo si un sistema no está no está disponible avisarle al cliente que no va a poder hacer tal o cual cosa eso es otro viewpoint que también está disponible y solamente le va a interesar la ley de negocio una consulta ¿me escuchan? sí ¿qué tal? mira me ha tocado digamos diseñar arquitecturas con enterprise architect que es muy similar pero ahora no lo estoy haciendo pero la pregunta que me surge es con todo este dinamismo y esta agilidad del desarrollo de las de las plataformas elásticas la creación de contenedores microservicios ¿cómo lográs mantener actualizado? vos recién lo decías digo si yo no me voy a enterar no vale la pena dibujarlo no lo voy a tener pero digo con todo este dinamismo que está pasando ¿cómo mantenés actualizado estos mapas que en mi caso me han servido mucho para hacer análisis de impacto lo que vos decías digo si yo tengo un problema con este componente ¿qué pasa para arriba y qué pasa para abajo? ahí yo con las arquitecturas infraestructura cloud o con microservicios ¿qué nos interesa saber? ahí tenemos que ver cuál es la pregunta y qué resolver no voy a querer saber cuántas instancias de un microservicio hay corriendo sino voy a querer saber que hay un grupo de microservicios que tiene una responsabilidad que pueden ser en un momento dos instancias en un momento veinte dependiendo de cómo voy a atacar elásticamente esa escalabilidad entonces acá en la arquitectura documento solo un componente que va a ser el microservicio de consulta datos del cliente que quizás en algún momento tenga 50 instancias y a mí como arquitecto no me importa porque sé que va a estar corriendo sobre una infraestructura que sí va a estar documentada en la arquitectura que sé que puede escalar dinámicamente y lo que va a importar es saber si esa infraestructura ya sé que tiene disponibilidad elástica se cae 100% porque ahí sí me va a impactar en la arquitectura entiendo ok está bien la mantenés lógica digamos desde el punto de vista aunque sea de una arquitectura de despliegue mantenés una mirada lógica de la solución y no de componente a componente así es así es perfecto gracias bueno ya paré cerrando que me fui de tiempo rápido ¿cómo podemos definir el perfil de arquitecto? un poco ya algunas cosas fui contando hay un hilo en LinkedIn muy bueno que inició Mauricio Ferreira si lo buscan está bueno que discutíamos en ese hilo ¿cuál es? ¿qué características tiene que tener un arquitecto para poder ser definido como tal? y acá un resumen de los nuevos aspectos que a mí me parecen más importantes tiene que ser un buen comunicador tiene que saber contar lo que dice porque una buena arquitectura por más perfecta que sea si no la sé contar yo no la puedo contar y convencer al resto que viene muy de la mano del vendedor y el influencer estamos complicados toco poder comunicar vender incluir a todos para poder hacer que lo que se me ocurrió como buena idea sea realmente llevado a la práctica tiene que ser líder no desde el líder de PM o jefe o gerente o lo que fuera sino es tenemos que poder liderar un equipo de técnicos tenemos que poder resolver problemas que puedan tenemos que facilitar que lo que definamos realmente sea implementar ese hallazgo a la práctica emprendedor no tengo que tener miedo a nada estratega tengo que tener esa visión de hacia dónde quiero ir tengo que poder ser mentor sentarme al lado de alguien que recién está empezando que quizá no entienda la definición que tomé como arquitecto para que realmente pueda llevarlo adelante negociar vivimos negociando muchas veces estamos entre dos o tres formas de ver los problemas de manera diferente tenemos que ponernos abogados en el medio y poder dilucidar cuál es la mejor decisión el mejor camino y curioso son otros aspectos importantes tenemos que tener curiosidad nata y cambiar como y siempre estar queriendo aprender cosas nuevas tenemos tiempo para una pregunta si hay pregunta y si no terminamos acá porque ya viene la charla de Dami y me comí todo el tiempo nada bueno gracias gracias chicos por la paciencia y sigue Dami excelente Santi muchas gracias ¿estás listo vos? estoy ¿me escuchan ahora? perfecto fuerte y claro gracias gracias gracias